Un tímido acuerdo. Los países del G20, responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzaron el domingo un pacto sobre sus ambiciones climáticas, que algunos consideran una señal insuficiente de cara a la conferencia de la ONU sobre el clima. Los dirigentes de las 20 naciones más desarrolladas se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta a más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial y a reducir el uso del carbón, pero no lograron fijar una fecha precisa para conseguir la neutralidad de carbono. La COP26 se construirá sobre una base bastante sólida ahora. Como dije, con respecto a lo que era antes, cambiamos el lenguaje. La meta de 1,5 grados Celsius ahora está universalmente acordada, antes no. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó los esfuerzos de Mario Draghi, anfitrión del evento. Hizo un gran trabajo liderando al G20 a través de un año difícil, marcado por grandes desafíos globales, entre ellos la pandemia, impulsando una recuperación económica global sostenible de base amplia y abordando la crisis climática. Creo que logramos un progreso tangible en cada uno de estos temas, en parte debido al compromiso que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. La presión sobre la primera cumbre presencial del G20 desde 2019 era fuerte. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en Twitter que se marchaba de Roma con sus esperanzas insatisfechas, pero al menos no enterradas. Este G20, a pesar de las tensiones, a pesar de las divergencias que puedan aparecer y que las negociaciones de los últimos días pueden haber confirmado, ha permitido recrear la convergencia de cara a Glasgow. Si Glasgow fracasa, entonces todo fracasa. El Acuerdo de París se habrá derrumbado a primera vista. El único mecanismo del mundo viable para hacer frente al cambio climático se hundirá por debajo de la línea de flotación. En este momento, el Acuerdo de París y la esperanza que vino con él es solo un trozo de papel. Las 20 naciones más desarrolladas, entre las que se encuentran México, Brasil y Argentina, reafirmaron también el compromiso, hasta ahora incumplido, de movilizar 100 mil millones de dólares para los costos de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.